En diversos campos clínicos y en zonas remotas del país, en lo que es tanto labores asistenciales de servicios de emergencia, ha también laborado en el área de gestión de salud ocupacional, con conocimientos de la aplicación, implementación y auditoría de los sistemas integrados de gestión, en lo que son las ISO 9001, la OSAS 18001 y la ISO 14000. Asimismo, cuenta con un postítulo de curación avanzada de heridas por el Instituto de Heridas de Chile. Es así que le damos la bienvenida, licenciado, para que pueda dar la ponencia. Puede compartir pantalla. Licenciado Daniel. Bueno, mientras esperamos que el licenciado pueda compartir sus pantallas, también queremos hacer un minuto de silencio a raíz de justamente la situación que ha pasado a nombre del Colegio de Enfermeros Consejo Regional 2. Queremos este minuto de silencio a nombre de nuestra colega que había fallecido, nuestra colega de Puno, a raíz de este suceso tan penoso y mediante el cual siempre esperamos que la justicia haga lo suyo en este aspecto. Vamos a dar un minuto de silencio y mientras que también nuestro ponente se va conectando. Magister, disculpe, ¿están pasando las diapositivas de presentación? Acaba de dejar de compartir, Magister. Gracias, Magister. Gracias. Gracias. A raíz de los hechos, se ha hecho este minuto de silencio. Ahora sí, vamos a proseguir. Vamos a proseguir con todo lo que es el programa de hoy, que es el día jueves de enfermería, para lo cual damos nuevamente la bienvenida al licenciado Daniel Morales Garayar, para que pueda compartir pantalla. Licenciado, puede compartir su pantalla ya. Gracias, Hugo. Sí, gracias por la presentación. Bueno, me es grato compartir esta tarde científica con ustedes y sobre un tema muy vanguardista, sobre lo que es la curación avanzada de heridas y el uso de apósitos de plata. En breve voy a compartir las diapositivas. A ver si tengo la opción para compartir. Perfecto, no sé si llegan a visualizar las diapositivas. Sí, está para poner en grande, nada más que sencillo. Perfecto. Listo, ahora sí creo, ¿no? Sí, ya se puede visualizar. Muy bien, listo. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la presentación. Bueno, la verdad que saludo la iniciativa que tiene el colegio de este tipo de jornadas científicas, ¿no? Para nutrir los conocimientos a las diferentes colegas que siempre participan. Veo que hay un grupo muy nutrido en la sala y eso habla muy bien del trabajo que hacen, ¿no? Como verán, es un tema muy interesante, un tema muy vanguardista, lo que es la curación avanzada de heridas y el uso del apósito de plata, ¿sí? Quien les habla, soy el licenciado Daniel Morales. Soy el manager de la línea de heridas de Coloplas, acá en el Perú, el cual nosotros tenemos tres líneas muy importantes que desarrollamos dentro del país, que es la línea de ostomías, que de repente ustedes ya lo conocen, las bolsas de colostomías y sus accesorios. Tenemos la línea de heridas con sus diferentes tipos de apósitos. Tenemos también la línea de incontinencia con los nuevos catéteres prelubricados, los catéteres para hacer un cateterismo intermitente, ¿no? Entonces, tenemos tres líneas muy, muy competentes acá en el mercado peruano, los cuales los invito siempre a investigar o a conocer nuestros productos que están dentro de la cartera acá en el mercado peruano. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a conocer un poco del tema de curación avanzada de heridas y el uso del apósito de plata. ¿Sí? Entonces, para ello, para desarrollar un poquito más, voy a apagar un poco la cámara para poder ampliar un poco el tema del... A ver... Perfecto. Muy bien. Para hablar de lo que es la curación avanzada de heridas, tenemos que nosotros hablar sobre los temas o teorías que siempre se han manejado en lo que es la cura avanzada. Para ello, nosotros tenemos que conocer cómo era la cura tradicional. Entonces, no sé si llega a correr la diapositiva. No, no está corriendo. No, a ver. Ahí creo, ¿no? No, tampoco. En todo... Ahí sí. Ahora ahí. Ya, parece que hay una interferencia algo con las... Me avisan si hay un problema con las diapositivas, ¿sí? Igual, este... Vamos a interactuar, ¿sí? Si de repente hay una pregunta, ahí por el chat lo hacen. En el transcurso de la capacitación, me la hacen saber para de repente más adelante no quedar en... En stand-by con las preguntas, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta, me avisan y lo podemos despejar en el momento. Muy bien. Entonces, para hablar de lo que es la curación avanzada de heridas, primero tenemos que tomar en cuenta lo que era la curación tradicional o en algunas literaturas le llaman curación seca, ¿sí? Consiste, pues, en limpiar la herida con agua y jabón, ¿no? Utilizar un antiséptico, ¿sí? Y vamos a cubrir la herida con un tipo de apósito, en este caso con gasas estériles, ¿no? Que esa es la curación tradicional, ¿ok? ¿Y por qué seca? Porque siempre se va a estimular a que se desarrolle, pues, un tipo de costra, ¿sí? Cabe mencionar que en esta curación tradicional vamos a curar diariamente o interdiario. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos ese tipo de curación diaria o interdiaria, esa herida se puede infectar. Porque nosotros al colocar gasas estériles, obviamente no hacemos barrera para que ningún tipo de microorganismo pueda ingresar al lecho de la herida, ¿sí? Entonces, es una curación tradicional o cura seca, ¿sí? La diferencia acá es que vamos a curarlo diario o interdiario. Sé que en muchas instituciones todavía hacen este tipo de curación, ¿sí? Lo que es la curación tradicional. Muy bien. Pero va avanzando la tecnología, va avanzando el tiempo y vamos hablando sobre un nuevo concepto, sobre lo que es la curación avanzada. En algunas literaturas le llaman curación húmeda, ¿sí? ¿Por qué? Porque mediante un ambiente húmedo, sin presencia de costra, vamos a tratar de cicatrizar la herida, ¿sí? Mediante este ambiente húmedo. ¿Y cómo vamos a hacer ello? Pues bueno, vamos a igual, vamos a lavar la herida, así como hacemos la curación tradicional, ¿sí? Vamos a utilizar un tipo de antiséptico, vamos a enjuagar, vamos a secar la herida y en vez de usar gasas estériles, vamos a usar los dispositivos de cura avanzada. ¿Y cuáles son esos dispositivos de cura avanzada? Pues los famosos hidrogeles, ¿sí? Nosotros en Coloplast tenemos el Purilón, que de repente ustedes ya lo conocen. Tenemos los apósitos de plata, el Villatain AG, ¿sí? Y ahora el nuevo Villatain Silicon AG, que más adelante les voy a estar hablando de este producto, que es un producto de gama alta. Los hidrocoloides también son dispositivos de cura avanzada. Los alginatos de calcio también son dispositivos de cura avanzada. Estos conjuntos de dispositivos, pues obviamente al utilizarlo en este tipo de cura, ya no vamos a curarlo diario ni interdiario, sino que ya vamos a dejar un tiempo más prolongado para que estos dispositivos con tecnología hagan su trabajo de cicatrizar la herida y en el caso de los apósitos de plata, de proteger la herida de microorganismos o de hacer su acción antimicrobiana en el hecho de la herida. ¿Sí? Entonces, esa es la curación avanzada. La curación avanzada va a consistir en, como repito, en lavar la herida, hacer una curación tradicional, no lavar, vamos a utilizar un antiséptico, vamos a enjuagar, vamos a secar, pero en vez de colocar gases estériles, vamos a colocar los diferentes tipos de dispositivos de cura avanzada. ¿Ok? Bueno, la tercera teoría, o el tercer item que ustedes ven, es la técnica avanzada en curación de herida. En este caso son las terapias de presión negativa, ¿no? Las famosas, las TPN. ¿Sí? Que bueno, en este tipo de técnica avanzada se utiliza cuando las heridas son de gran extensión, de gran cavidad, y sobre todo, de gran exudor. ¿Sí? Un exudor abundante. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar ahí de heridas traumáticas. ¿Sí? Heridas ulceradas. ¿Sí? De gran cavidad, donde a veces los apósitos, obviamente convencionales de cura avanzada, pues, a veces no pueden cubrir tan magna herida, y, pues, se utilizan estos tipos de terapia de presión negativa, que mediante ese circuito de presión, ¿sí? Hace succionar todo el tipo de exudado mediante los canisters. ¿Sí? Y se emplea una esponja de plata para justamente atacar lo que son los microorganismos y evitar que los microorganismos, pues, colonicen el lecho de la herida. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en el segundo, en el segundo concepto, que es la curación avanzada, o cura húmeda. Vamos a ir con el siguiente diapositiva. ¿Llegan a verla? Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar las heridas, ¿no? Vamos a hablar de los estallajes de las heridas. ¿Sí? Para eso, nosotros tenemos muchas herramientas para valorar las heridas. Pero cuando nosotros hablamos de una forma muy común, ¿sí? Y muy básica para nosotros valorar una herida, es hacernos dos preguntas. La primera es si la herida está infectada. Y la segunda es si la herida está exudativa. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a preguntar en el estadiaje uno. La primera que dije, si la herida está infectada. ¿Estaría infectada en el estadiaje uno? Como ven ustedes, todavía no hay infección. La segunda pregunta es, ¿habrá exudor? Tampoco hay exudor. Entonces, necesito un dispositivo de cura avanzada que me ayude a regenerar esa... ...que se ha lesionado de la piel. ¿No? En este caso, vemos que la epidermis y la dermis están prácticamente lesionadas y necesito un producto, un dispositivo de cura avanzada que me ayude a regenerar esa lesión que se ha formado. Entonces, nosotros en Coloplast tenemos este tipo de apósito, el confil transparente extra delgado, ¿Sí? Que es un apósito hidrocoloide, como ven ustedes ahí, que es muy finito, es extra delgado, es transparente, y si ustedes observan, tiene unos cuadrantes. ¿Sí? Esos cuadrantes justamente te ayudan para que ustedes puedan valorar la herida. ¿Sí? Darle una medida exacta, y sobre todo, no desperdiciar el material. ¿Sí? Entonces, como ven, es transparente, y este apósito te dura desde tres días, hasta siete días en la lesión. ¿Ok? Es un apósito europeo, y justamente está indicado en este tipo de lesiones en estallaje uno, ¿No? Donde la herida no está infectada, y la herida no está exudativa. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el estallaje dos. Muy bien, en el estallaje dos nos hacemos las mismas preguntas. ¿La herida estaría infectada? En el estallaje dos todavía no está infectada la herida. Muy bien. ¿Habrá exudor? Que es la segunda pregunta que les hice mención. En el estallaje dos, ya hay presencia de exudor, ¿No? Acuérdense que el exudor siempre se mide de tres formas. Exudor bajo, moderado, y abundante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en el estallaje dos, el exudado es bajo todavía. Y no hay infección. Entonces, necesito yo un dispositivo de cura avanzada que me ayude a regenerar esa lesión. Obviamente, acá ya la epidermis y la dermis ya están totalmente rotas. Ya llegó a tejidos subyacentes. Y tenemos que utilizar un dispositivo que me ayude a regenerar esa lesión. Pero, a la vez, ese dispositivo tiene que absorber esas pequeñas cantidades de exudor que emana del lecho de la herida. Entonces, nosotros, en Coloplast, tenemos este apósito que es el Confil Plus grueso extraabsorbente. ¿Sí? Que es un apósito hidrocoloide grueso. ¿Sí? A la diferencia del anterior, que era delgado, extra delgado. Este de acá es grueso. ¿Y por qué? ¿Por qué es grueso? Porque se le añade un componente más, que es el alginato de calcio. Y el alginato de calcio justamente me ayudará a absorber esas pequeñas cantidades de exudor que emana del lecho de la herida. Acuérdense que ustedes me dijeron que no está infectado. ¿No? Los hidrocoloides, cabe mencionar que los hidrocoloides no tienen capacidad antimicrobiana. ¿Sí? Por eso se colocan heridas no infectadas. Pero, en el estadiaje 2 me dijeron que sí había pequeñas cantidades de exudor. Entonces, este hidrocoloide grueso, el Confil Plus grueso de Coloplast, te ayuda a regenerar esa lesión y a la vez a capturar o a absorber las pequeñas cantidades de exudor. ¿Por qué? Porque tiene el alginato de calcio. ¿Sí? Por más que es grueso, es translúcido. Ustedes pueden valorar totalmente a través del apósito sin estar abriendo y cerrando el apósito. Entonces, también te dura de tres hasta siete días en la lesión. ¿Sí? Es un apósito que interactúa tanto con el profesional como el paciente. ¿Sí? Está indicado en todo tipo de heridas donde obviamente, como repito, no hay infección y hay pequeñas cantidades de exudor. ¿Ok? Entonces, tanto el hidrocoloide extra delgado como el Confil extra absorbente como el Confil Plus grueso son productos europeos. ¿Sí? Y tiene una tecnología que te dice cuándo necesita un cambio. ¿Sí? ¿Para qué te avisa esto? ¿Para qué te avisa? Te avisa para evitar procesos de maceración. Porque si el apósito no te avisa y ustedes dejan mucho tiempo un apósito con abundante humedad, pues, obviamente, ustedes van a estimular un proceso de maceración. Entonces, acá lo que se quiere evitar justamente es ello, ¿no? Un proceso de maceración. Por eso que los apósitos hidrocoloides de Coloplast ¿Sí? Tiene una tecnología que nosotros le llamamos señal semáforo. ¿Por qué? Porque como ustedes ven en la diapositiva, en la diapositiva, ¿Sí? Se coloca el hidrocoloide, en este caso, por ejemplo, se colocó un hidrocoloide extra absorbente grueso, ¿Sí? Siempre respetando, siempre respetando las partes de las heridas, ¿Sí? Porque miren, acá en las heridas tienen tres partes. Toda herida tiene tres partes, que es el hecho de la herida, el borde de la herida, y la parte perilesional. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros, ¿Sí? Que los que todavía no han llevado de repente capacitación de cura avanzada, a veces nosotros cortamos el apósito a la medida exacta del borde de la herida, y nos olvidamos justamente de la parte perilesional, que también es parte de la herida. Por eso, que los apósitos de coloplast tienen esos cuadrantes para que ustedes puedan cortar dos cuadrados a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, y puedan tener, pues, un adecuado manejo o cuidado del apósito. ¿Sí? Por más que es grueso, como repito, es translúcido. ¿Sí? Esta es la primera vez o el primer día que se coloca el apósito en el paciente, y luego, en el día dos, en el día tres, se va a formar una sustancia blanquecina transparente. ¿Sí? En el día cuatro, día cinco, esa sustancia blanquecina transparente se va a intensificar y va a cambiar su color ya a un blanco más intenso. ¿Sí? Entonces, cuando ya se vuelve, como ya se vuelve acá en la figura donde está el puntero del mouse, una sustancia blanquecina, ¿Sí? Como lechosa, quiere decir que el apósito ya hizo su trabajo y necesita un cambio. Entonces, el apósito interactúa tanto como el profesional como el paciente. ¿Por qué? Porque el apósito te está avisando que ya hizo su trabajo y necesita un cambio. ¿Sí? Y si el paciente es ambulatorio y está en su casa, obviamente va a estar valorando su apósito y al ver esta señal necesita ya un cambio o acercarse al centro donde dicen la curación o simplemente llamar al profesional a los que hacen curación a domicilio y le cambia el apósito. ¿Sí? ¿Y por qué te avisa? Como repito, te avisa justamente para evitar procesos de maceración. ¿Sí? Entonces, son unos apósitos también inteligentes, ¿No? Donde te avisa la señal de cambio. Perfecto, hasta ahí hemos hablado de las heridas simples, ¿No? Estadiaje 1, estadiaje 2, donde las heridas no están infectadas, pero hay pequeñas cantidades de sudor en el estadiaje 2. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. No sé si creo hay preguntas en el chat. No, hasta el momento no, licenciado. Perfecto. Listo, perfecto. Van a hacer sus preguntas. Muy bien, perfecto. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí hemos hablado de las heridas simples, heridas, heridas que no están infectadas y con pequeñas cantidades de sudor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de esas heridas difíciles, ¿No? Las heridas crónicas. Estadiaje 3 y estadiaje 4, ¿No? Muy bien, nos hacemos las dos preguntas. Las dos preguntas. La primera pregunta es si la herida está infectada en el 3 y en el 4. Sé que muchos me van a decir que sí, está infectada. ¿Sí? ¿Cómo hacen los signos de infección? Pues, el ardor, el color, ¿Sí? El proceso inflamatorio que está en la herida. Luego hay unos tejidos amarillos como ven ustedes acá. ¿Sí? Son tejidos fibrinosos. En algunos casos van a encontrar unos tejidos negros que son tejidos necróticos. ¿Sí? A veces unos tejidos como en forma de cebolla medio amarillenta que son tejidos esfacelados. ¿Sí? Esos tejidos si nosotros los mandamos a analizar microscópicamente vamos a encontrar diferente tipo de microorganismos que se han localizado en el hecho de la herida. ¿Sí? Recordemos que las heridas tienen tres partes. El hecho de la herida ¿Sí? Que la misma herida que ustedes ven en cada día de repente en las instituciones el verde el borde de la herida ¿Sí? El borde de la herida y la parte perileccional que son dos centímetros a la redonda del borde de la herida. Entonces son tres partes que ustedes tienen que valorar siempre cuando van a hacer una curación de heridas. El hecho el borde y la parte perileccional. ¿Sí? Vemos que en el hecho de la herida acá ustedes de hecho que me van a decir que la herida está infectada. ¿Sí? Igual que en el estadio G4 ¿No? En el estadio G4 acá vemos tejido necrótico ¿Sí? Entonces ese tejido necrótico si nosotros también lo vamos a analizar vamos a encontrar diferentes tipos de colonias de micro han curado de forma tradicional y de repente no han visto una evolución favorable ¿No? Me pueden decir licenciado se demora yo he curado más de dos meses y le diría sí igual no había una evolución favorable ¿Por qué? Porque obviamente hay un retraso de la cicatrización de las heridas ¿Debido a qué? Debido a la presencia de esas colonias de microorganismos ¿Sí? Si ustedes observan en el lecho de la herida abajo hay un tejido rojo ¿Sí? Hay un tejido rojo que es el tejido granulatorio ¿Sí? En el tejido granulatorio encontramos células de reproducción como los macrófagos los queratinocitos que te ayudan al proceso de cicatrizar la herida ¿Pero por qué no cicatriza la herida? ¿Por qué? Porque justamente esos microorganismos que están que han invadido el lecho de la herida pues retrasan el trabajo de las células de reproducción es por eso que se demora en cerrar la herida ¿Entonces qué necesitamos? Bueno necesitamos un apósito que me ayude a controlar o a minimizar esa carga bacteriana que está localizada en el lecho de la herida entonces acá nosotros vamos a hablar ya de los apósitos de plata ¿Sí? Que es el tema fundamental del día de hoy ¿Para qué sirven los apósitos de plata? ¿Sí? Entonces cuando usted ya se pregunta si la herida está infectada nosotros ya tenemos que relacionarlo a que tenemos que usar apósitos de plata ¿Sí? Ahora vamos a ver el por qué pero también en el mundo de las heridas la acción de limpiar ¿Sí? Se llama desbridar y nosotros en Coloplast tenemos un hidrogel que su acción fundamental es de desbridamiento autolítico el gel se llama Purilón ¿Sí? Es un producto netamente también europeo ¿Sí? Danés que te ayuda justamente a estimular el desbridamiento autolítico quiere decir autolítico que va a estimular que el tejido no viable del paciente en este caso la fibrina el tejido necrótico salga de una forma que no tenga dolor ni ardor el paciente ¿Sí? La acción de brillante autolítica es una acción muy limpia muy cómoda para el paciente el paciente no siente nada de ardor entonces es un es un desbridamiento que va a retirarlo lo va a desprender del tejido del lecho de la herida y por ende va a estimular que el tejido granulatorio salga a flote y comience a cicatrizar la herida ¿Sí? entonces este es el purilón tiene tres efectos en uno ¿Sí? el principal efecto es desbridante el segundo efecto es de hidratar ¿Sí? hidrata el tejido granulatorio y el tercer efecto es de regenerar ¿Y qué puede regenerar este purilón? te puede regenerar la parte perilesional que a veces nos olvidamos también de hidratar ¿Sí? entonces está indicado en todo tipo de heridas en todo tipo en todo tipo de heridas está indicado este purilón ¿Ok? entonces pero este apósito es un bueno este purilón está considerado como un apósito en gel primario ¿Sí? y todo primario necesita un secundario entonces nosotros vamos a hablar del apósito de plata que es un apósito secundario ¿Sí? así es la forma de cómo empleamos el purilón se retira la etiqueta amarilla y mediante la forma de acorrión que tiene este esta presentación vamos nosotros a emplearlo en todo tipo de heridas muy bien entonces vamos a hablar de los apósitos secundarios que es el apósito de plata ¿No? cuando ustedes hicieron la pregunta en el estadiaje 3 y el estadiaje 4 dijeron que la herida estaba infectada entonces nosotros ya relacionamos que esa herida necesita un apósito de plata ¿Sí? los apósitos de plata van a tratar de diferentes todos tienen en común el efecto antimicrobiano o bactericida ¿Sí? pueden ser utilizadas ante las heridas de evolución tórpida ¿No? que son esas heridas que de repente ustedes han curado tiene el paciente ha pasado casos clínicos que tienen un año dos años y sigue sigue igual no había una evolución favorable ¿Por qué? porque los microorganismos siguen ahí en el lecho de la herida ¿Sí? entonces estos apósitos de plata justamente te van a ayudar en esos en esas heridas con evolución tórpida ¿No? con sospechas de infección o con evidencia de infección igualmente está demostrado su eficacia para preparar el lecho de la herida controlan el exudado y el mal olor de la lesión ¿Por qué controlan el exudado y el mal olor de la lesión? porque el exudado obviamente lo originan esa carga o esa colonización de microorganismos que está localizado en el lecho de la herida y el mal olor obviamente según el tipo de microorganismo que lo va a atacar ¿No? Por ejemplo a veces atacan las eudomonas y obviamente es un olor muy característico ¿No? Entonces ya saben que el lecho de la herida está atacada por las eudomonas ¿Sí? Entonces ¿Por qué va a controlar el exudado y el mal olor? Porque los apósitos de plata van a bajar van a minimizar lo que son lo que son la carga bacteriana ¿Sí? Lo que es la carga bacteriana y por ende va a controlar el exudor y el mal olor ¿Sí? Existe un gran número de estudios que han demostrado la eficacia de estos productos ¿No? Los preparados con plata son tópicos útiles para ampliar el espectro antibacteriano antifúngico y antiviral por no tener efectos dañinos sobre la cicatrización ¿Sí? Entonces estos apósitos justamente van a actuar en el lecho de la herida y van a disminuir la carga bacteriana van a atacar los diferentes tipos de colonización que están formados en el lecho de la herida y por ende van a estimular a que el tejido granulatorio esté limpio y comience la función o el efecto de cicatrizar la herida Son varias las acciones secundarias que los apóstoles plata son capaces de conseguir debido a la capacidad antimicrobiana ¿Sí? Entre ellos se destaca la plata reduce la intensidad del olor debido a la reducción que se aprecia en las poblaciones bacterianas responsables del mismo ¿No? Como repito ¿Por qué sale el olor? Porque obviamente está colonizado de diferentes tipos de microorganismos ¿No? Estas filococos encontramos hasta las propias eudomonas localizadas ahí en el lecho de la herida La plata al reducir la carga bacteriana logra con ello poner en marcha la cicatrización detenida por la colonización crítica ¿Sí? De repente ustedes van a ver heridas con un una película muy brillante ¿No? Que esa película se llama biofil ¿Y qué es el biofil? Son diferentes tipos de colonización ¿No? Ahí encontramos diferentes tipos de microorganismos que han colonizado el lecho de la herida ¿Sí? Entonces como hay diferentes tipos de microorganismo obviamente va a haber un retraso en la cicatrización de las heridas Entonces nosotros cuando empleamos un apósito de plata pues la acción antimicrobiana va a ser de que baje o disminuya la carga bacteriana localizada ahí y por ende va a ayudar a cicatrizar lo que es la herida Acorta la fase inflamatoria ¿No? Acuérdense que las heridas en la primera instancia infectadas se le da más fase inflamatoria ¿Sí? porque obviamente está infectada El efecto antiinflamatorio de la plata acorta la fase inflamatoria también permite reducir el alto nivel exudativo que acompaña a las heridas infectadas ¿No? Como repito en el lecho de la herida cuando se forman estas colonias de microorganismos obviamente va a haber presencia de mayor exudor ¿Sí? Entonces nosotros cuando utilizamos apósito de plata vamos a bajar la carga bacteriana y por ende también baja el exudor ¿Sí? Funciona en los apósitos hidropolímeros de plata en las heridas ¿Sí? Nosotros en la línea de Coloplast tenemos los hidropolímeros que contienen plata iónica ¿Sí? En eso nosotros tenemos la función de los apósitos de reducir la carga microbiana y actuar como barrera antimicrobiana Acá viene un ejemplo ¿No? Si nosotros hacemos las curaciones tradicional lavamos la herida usamos un antiséptico enjuagamos secamos y le colocamos gas estéril en la herida del paciente ¿Sí? Pregunto yo ¿Esa gas estéril servirá como barrera antimicrobiana cuando el paciente ya se vaya a su casa o lo dejaron ustedes en el después de la curación servirá como una barrera antimicrobiana ¿No? La respuesta es obviamente que no ¿No? Porque la gas estéril no tiene un poder o no tiene una barrera antimicrobiana ¿Sí? Sin embargo si nosotros colocamos un apósito de plata pues sí ellos sí disiparse o va a liberarse plata iónica y el microorganismo que quiere ingresar al lecho de la herida pues por ende va a destruir o simplemente se muere ¿Sí? Entonces esa es la función de los apósitos de plata ¿Sí? Disminuir y atacar las colonizaciones formadas por diferentes tipos de microorganismos ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa si nosotros utilizamos apósitos de plata ¿Sí? Después de dos semanas de uso si hay mejoría de la herida pero persiste los signos de infección puede estar justificado clínicamente mantener el apósito de plata con revisiones periódicas adicionales si quiere decir que el apósito de plata está haciendo su trabajo pero la infección todavía continúa ¿Sí? Pero nosotros vamos a ver que ya está disminuyendo la carga el porcentaje de los tejidos fibrinosos o los tejidos necróticos y vamos a continuar con este tipo de terapia ¿No? Con este tipo de apósitos ¿Qué pasa si la herida ha mejorado y los signos y síntomas de infección de la herida han desaparecido? Bueno entonces ya vemos que ha evolucionado favorablemente la herida y ya debemos manejar retirar los apósitos de plata y debemos manejar ya apósitos sin plata ¿No? En este caso ya podemos utilizar apósitos hidrocolóides ¿No? Porque ya la herida ya no está infectada ¿Sí? Entonces depende de cómo esté por lo general se va a ver un estallaje dos y ya pueden utilizar un hidrocolóide grueso ¿Sí? Para que puedan estimular la fase de epitelización Si no hay mejoría si no hay mejoría si ven que la si ven que por más que han utilizado el apósito de plata y no hay mejoría no hay evolución pues entonces tienen que retirar el apósito de plata y hay que considerar un cambio de apósito que contenga otro tipo de antimicrobiano o de repente el paciente puede utilizar antibióticos vía sistémica ¿No? De repente ya la infección llegó a a un proceso sistémico y ya tenemos que tiene que ser revaluado por la parte de medicina ¿Sí? Una vez que se controla la carga microbiana y mejora la herida se debe considerar la aplicación de un apósito no antimicrobiano ¿No? Como repito cuando ustedes ya ven que hay evolución favoral favorable de la herida usando los apósitos de plata entonces acá ya vienen a utilizar lo que son los apósitos digamos hidropoloides para que puedan estimular el proceso de epitelio en la herida ¿Sí? El uso adecuado de los apósitos hidropolímeros de plata en las heridas por ejemplo puedo utilizarlo en lo que es en quemaduras en heridas quirúrgicas lesiones por presión en zona sacra heridas con huesos expuestos o tendones heridas en pacientes con inmunodepresión mala circulación ¿No? A repente en pie diabético también lo pueden utilizar no hay ningún problema enfermedades con neoplásico ¿No? Entonces también podemos utilizar en heridas este oncológicas podemos utilizar justamente para prevenir riesgo de infección o si es que la herida oncológica está con infección podemos utilizar tipos de apósitos de plata Muy bien Perfecto Muy bien lo que hablamos acá del biataín adhesivo con AG Muy bien este es un apósito de plata que es de la línea de Coloplas ¿Sí? La línea de línea de Coloplas es un biataín adhesivo con plata iónica ¿Sí? Que como ustedes observan en la imagen en el medio tiene una esponja ¿Sí? Es un hidropolímero un fuam ¿Sí? Que contiene un miligramo un miligramo de plata iónica por centímetro cuadrado ¿Sí? Entonces se adhiere justamente en el lecho de la herida y a la vez que comienza a absorber el exudor que está emanando del lecho de la herida comienza a liberar lo que es la plata iónica ¿Sí? Este apósito te dura desde tres días hasta siete días también te da una pauta de cambio cuando se forma una sustancia plomiza plomiza en el centro del apósito quiere decir que hizo su trabajo y necesita un cambio ¿Para qué te avisa? Justamente como iniciamos para evitar procesos de maceración Entonces este apósito justamente es interactivo también ayuda a absorber el exudor y a la vez libera lo que es la plata iónica en el lecho de la herida para combatir como ustedes ya saben las colonias de microorganismos que están localizados en el lecho La plata se libera continuamente durante durante hasta por siete días ¿Sí? Como repito tiene un miligramo por centímetro cuadrado en todo el espuma en todo el fan o en todo el hidropolímero que está en el apósito tiene una gran concentración de plata iónica se indica en heridas exudativas con retraso en la cicatrización debido a la presencia de bacterias o por riesgos de infección ¿Sí? La plata como se le conoce en miles de años hace miles de años tiene el poder antiséptico antimicrobiano ¿Sí? Por eso que se utiliza ahora en lo que es procesos de curación ¿Sí? Y los apósitos de plata que es el biataín AG de la línea de Coloplast pues ataca todo tipo de bacterias ¿Sí? Hasta las pseudomonas Muy bien este de acá como ven en esta imagen izquierda este es como se coloca un hidrocoloide ¿Sí? Vemos acá que el profesional hizo la curación y se colocó y se colocó por ejemplo dejando dos cuadraditos para la parte perilesional ¿Sí? Como repito es transparente para que ustedes puedan valorar lo que está debajo de la lesión sin estar abriendo o cerrando el apósito porque ustedes cuando abren y cierran interrumpen el proceso de la carbosimetil celulosa que es el hidrocoloide por eso es importante que un apósito sea transparente para que ustedes puedan valorar lo que está pasando en la lesión ¿Sí? Es en la imagen derecha vemos que han utilizado el biataín AG ¿Sí? Por ejemplo en zona sacra ¿No? En zona sacra obviamente que es una zona altamente contaminada ¿Sí? Acá han han colocado el biataín AG este era un paciente que todavía no tenía infección o que tenía principios pongámoslo así de infección pero ya el profesional quiso atacarlo con apósito de plata y como es una zona altamente contaminada pues colocó el apósito de plata como también una barrera para que no infecte la lesión por prisión ¿Sí? Entonces vamos a recordar vamos a recordar los estadiajes ¿No? En estadiaje 1 ¿Sí? Las dos preguntas eran si estaba infectada la herida dijeron que no el nivel de sudado es bajo o nulo entonces nosotros podemos colocar este hidrocoloide extra delgado ¿Sí? En el estadiaje 2 la pregunta ¿Sí? Si está infectada todavía no está infectada ¿Habrá habrá exudor? Sí hay pequeñas cantidades de exudor entonces utilizamos un hidrocoloide grueso ¿Sí? Como repito grueso ¿Por qué? Porque como tiene alginato de calcio te ayuda a absorber esas pequeñas cantidades de exudor que emana del hecho de la herida En el 3 y en el 4 le hacemos las dos preguntas ¿Está infectada? Sí está infectada ¿Habrá exudor? Sí hay ¿En qué nivel? Moderado abundante Entonces necesito necesito este hidrogel para que me ayude a debridar a limpiar ¿Sí? Pero a la vez también necesito un apósito de plata porque me dijeron que estaba infectado Entonces este apósito de plata justamente te ayuda a atacar los microorganismos que están colonizados en el hecho de la herida ¿Sí? Entonces como vemos acá en el 4 igual ¿Sí? El mismo manejo La herida está infectada y podemos manejarlo con los apósitos de plata Ahora acá quiero que me presten mucha atención Nosotros cuando iniciamos a valorar ponga que sea tu primera curación y te encuentres con este tipo de heridas que están exudativas me dijeron que trae una infección y un exudor moderado abundante Entonces lo que te dicen las guías es que todavía no uses hidrogel Así sea de cualquier marca que no uses hidrogel ¿Por qué? Porque el exudor es moderado abundante y el purilón o cualquier hidrogel es agua en gel Entonces si nosotros colocamos más agua a la humedad ¿Entonces qué pasa? Aumentamos los niveles de humedad ¿Y qué pasa cuando se aumentan los niveles de humedad en las heridas? Entra un proceso de maceración Entonces ¿Qué hago licenciado? ¿Cómo trato? Entonces primero tienes que bajar la carga bacteriana ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan en la definición de los apósitos de plata? ¿Sí? Entonces nosotros colocando apósitos de plata ¿Qué va a bajar? El nivel de exudado ¿Sí? Entonces si en la primera curación colocaste un apósito de plata y en la segunda curación que puede ser después de tres días vas a ver que el nivel del sudor bajó y es ahí donde recién puedes utilizar los hidrogeles para que debride hidrate o regenere según la acción que tú veas conveniente ¿No? Y luego taparlo con el apósito secundario que es el apósito de plata Perfecto Me pueden preguntar licenciado ¿Después del apósito de plata puede utilizar un tegadero un adhesivo? Sí No hay ningún problema Puedes utilizar un tegadero para que haya mayor fijación en en el apósito ¿Sí? Muy bien Acá por ejemplo Acá por ejemplo es lo lo que les hice la pregunta hace rato ¿No? Si nosotros hacemos esta de acá es una caricatura de una herida ¿Sí? Donde obviamente vemos abajo como repito en el hecho de la herida vemos que hay tejido granulatorio ¿Sí? Y acá hay un tejido amarillo que es el tejido fibrinoso Si nosotros lo mandamos a analizar microscópicamente vamos a encontrar un sinfín de microorganismos que están ahí que están viviendo ahí en el hecho de la herida Entonces muchos hacen lo que es la curación tradicional lavan usan un antiséptico ¿Sí? Enjuagan y colocan gasas estériles Entonces ¿Se acuerdan de las preguntas que le dices? Si yo colocar mi gas estéril acá pasa una hora dos horas en microorganismos que está afuera ¿Puede ingresar al hecho de la herida? Si uso gas estéril Claro que sí sí puede ingresar porque la gas estéril no es una barrera no es una barrera tan solo es un apósito que se colocó para tapar la herida pero como los microorganismos que siempre atacan el hecho de la herida son oportunistas pues ingresan rápidamente por eso es que no hay una evolución favorable o hay un retraso de cicatrización cuando las heridas son crónicas ¿Sí? Pero ¿Qué pasa si en vez de gas estéril coloco apósito de plata? Bueno, si yo coloco un apósito de plata en la herida respetando siempre los dos centímetros cabe recalcar los dos centímetros de la parte perileccional así sea un apósito de plata siempre hay que respetar los lados perileccional yo coloqué mi apósito de plata mi pregunta es ¿Aquí hay microorganismos que está afuera ¿Puede ingresar al lecho de la herida si tiene un apósito de plata? Yo imagino que muchos se preguntarán que no y obviamente ¿Por qué? Porque el apósito de plata al contacto con el lecho de la herida y con el exudor el apósito de plata va a absorber el exudor pero a la vez también comienza a liberar plata iónica y aquel mecanismo que quiere ingresar que quiere ingresar al lecho de la herida simplemente se muere o se destruye es por eso que este mecanismo de acción de los apósitos de plata hace que la herida esté mucho más limpia el tejido granulatorio esté más libre y por ende comienza a cicatrizar esa herida mucho más rápido por eso cuando si muchos de ustedes de repente ya usan lo que es la cura avanzada pues van a dar testimonio de esto ¿no? de que la evolución de la herida es mucho más rápida muy bien les presento bueno este de acá es lo último que tenemos nosotros en Coloplast que es el viatain silicon AG si es el del viatain AG que se les mostré hace un ratito es la evolución si este digamos este es el el de gama alta es un apósito siliconado superficie de silicona que tiene también la función como un apósito de plata tradicional ¿no? de liberar plata iónica comienza también a atacar su efecto antimicrobiano en el hecho de la herida sino que su adhesivo es de silicona es muy amigable con la piel si ustedes de repente han utilizado diferentes tipos de dispositivos y al momento de retirar el dispositivo con adhesivo han lastimado de repente la epidermis el paciente tiene una dermatitis por la fuerza del adhesivo si justamente este apósito de silicona hace que su adhesivo sea muy amigable si y al momento que ustedes retiren el paciente no siente dolor no va a haber ningún tipo de dermatitis por el adhesivo es más el adhesivo es tan suave que se puede también colocar en heridas con quemaduras si este es el nuevo apósito que nosotros tenemos el viatain silicón ag si y que particular tiene si hay una pregunta ahí creo no las preguntas van a ser al final licenciado ok perfecto muy bien bueno retomando el tema del apósito de silicona ag en viatain silicón ag que particular tiene este apósito que este apósito tiene un sistema 3D fit es el único en el mundo que tiene este sistema 3D fit y que es este apósito como ustedes ven acá en la imagen esta herida o esta como ven una úlcera si este apósito es capaz de adaptarse si o rellenar la geografía de la úlcera para qué para qué porque es importante que rellene ese hueco esa úlcera porque porque si nosotros dejamos un espacio muerto como como ven acá si nosotros dejamos un espacio muerto en la úlcera es ahí donde se acumula el exudor y por más que ustedes usan apósito de plata si la plata no llega a contacto con el exudor pues acá el exudor simplemente está salvo y la plata no lo ataca por eso es que es importante que el apósito llegue hasta lo más profundo de la geografía de la úlcera y la plata iónica comience a atacar a la superficie de la úlcera y obviamente va a absorber el exudado y a la vez va a liberar plata iónica y es donde nosotros vamos a bajar la carga la carga de microorganismos si es un apósito totalmente inteligente tiene un sistema alveolar que justamente te ayuda a absorber el exudor si la tecnología 3D Fit llena en espacio y reduce la acumulación del exudado el mecanismo de acción del billeta y en silicón AG se basa en la liberación de plata hidroactiva cuando el apósito va absorbiendo el exudado es un apósito también que te dura desde 3 días hasta 7 días en la lesión si este es lo que nosotros hablamos 3D Fit se ajusta al hecho de la herida es el único apósito en el mundo que se va a ajustar a la geografía de la úlcera evitando espacios muertos donde se puede acumular el exudado la absorción es vertical es hacia arriba no es horizontal si ahora nosotros vamos a ver un video cuál es la diferencia de cómo es la absorción vertical y evitamos que sea la absorción horizontal ¿para qué? para que la parte perilesional no tenga contacto con el exudor por más que el paciente haga presión por más que haya un intento de presión del apósito este apósito tiene la capacidad de retener el exudado ¿sí? por más que el apósito por más que el paciente presione el apósito no va a haber fuga de exudado y nosotros queremos evitar esto ¿no? queremos evitar justamente lo que es la maceración ¿sí? por eso que este apósito está indicado para evitar procesos de maceración como ven acá ¿sí? es un apósito que se adapta a la geografía de la úlcera ¿sí? se adapta y así evitamos que el exudor toque parte perilesional como ven acá está seco la parte perilesional esa es la tecnología 3D-FIT del nuevo Biataín Silicon AG su absorción es vertical mediante su sistema alveolar por más que haya presión no hay fuga no hay fuga del exudado hasta la parte perilesional ¿sí? está comprobado se ha hecho estudios con diferentes tipos de apósitos de la competencia y es el único que tiene esta tecnología 3D-FIT ¿sí? ahí están los estudios basados con diferentes tipos de competidores ¿sí? con hidrofibras con hidrocelulares ¿sí? el Biataín Silicon AG es el único que se adapta hasta 20 milímetros ¿sí? que quiere decir hasta 2 centímetros puede rellenar este apósito ahora ¿qué pasa si el apósito mide más de 2 centímetros la cavidad o la profundidad? entonces nosotros ahí necesitamos lo que son los famosos alginatos de calcio ¿no? las mechas del alginato de calcio necesitamos para justamente para rellenar esas cavidades acuérdense cuando ustedes hacen una curación de heridas nunca hay que dejar un espacio muerto porque ahí se puede acumular lo que es el exudor y por ende van a haber un retraso en la cicatrización ¿por qué? porque es ahí donde el exudor se acumula y por ende también los microorganismos ¿sí? por eso que es importante rellenar y ya no utilizo un alginato de calcio pero si veo que mide más de 2 centímetros la cavidad puedo usar para rellenar alginato de calcio muy bien como ven acá en la imagen como ven en la imagen cómo cómo se adapta justamente a la geografía de la bolsera ¿sí? y evitamos que la parte perileccional tenga contacto con el exudor aquí es un video de cómo actúa miren cómo sale sin lastimar la parte la parte perileccional ¿sí? y cómo se adapta a la geografía de la úlcera justamente el exudador evita de que la parte perileccional tenga contacto con el exudor y así evitamos procesos de maceración ese es el nuevo Biataín Silicon AG como repito el adhesivo es de silicona es muy amigable con la parte perileccional se puede utilizar también para pacientes con quemaduras sabemos que apuesto con adhesivo está contraindicado en quemaduras pero ese tipo de siliconas sí no hay ningún problema que ustedes puedan utilizarlo en quemaduras perfecto y bueno utilizando apósito de plata siempre va a haber una evolución mucho más rápido mucho más más factible ¿no? vemos acá por ejemplo son casitos que se han hecho en diferentes tipos de hospitales ¿sí? donde hemos utilizado apósito de plata ¿no? se acuerdan las dos preguntas cuando nosotros vamos a valorar las heridas lo más básico es hacerte dos preguntas hay miles de herramientas para poder valorar las heridas pero lo más básico es hacerse dos preguntas si la herida está infectada y si hay exudor ¿no? si está infectada ya nosotros relacionamos que tenemos que utilizar apósito de plata ¿para qué? para atacar todos los microorganismos que están localizados en el hecho de la herida porque si ustedes observan abajo donde está el puntero del mouse abajo hay tejido granulatorio pero ¿por qué no cicatriza la herida? justamente porque acá hay fibrina si nosotros mandamos a analizar fibrina pues nos damos cuenta que hay diferentes tipos de microorganismos ¿sí? entonces si usamos apósito de plata vamos a bajar la carga bacteriana y miren acá ¿no? usamos acá el viatain adhesivo AG eso fue lo primero que llegó a Perú el viatain adhesivo AG utilizamos de acá tres días vemos que bajó el porcentaje bajó la carga de microorganismo por ende también bajó el exudor y el olor ¿sí? y de acá nosotros citamos al paciente después de cinco días vemos la evolución favorable ¿sí? entonces ¿se acuerdan que en la regla decía después de dos semanas vamos a poder evaluar cómo va tu tipo de el tipo de apósito ¿estás haciendo evolución favorable o no? vemos que acá que sí está haciendo favorable mire acá hay un tendón expuesto acá puedo usar el purilón para que me ayude a hidratar el tendón y también para que también me hidrate el tejido granulatorio para estimular tejido epitelial acá igual después de acá como vemos que el herida ya está en una fase granulatoria ¿sí? lo dejamos acá unos siete días el apósito duró siete días y vemos que ya comenzó a evolucionar favorablemente esto de acá es una úlcera varicosa ¿sí? como sabrán la característica de una úlcera varicosa es que exuda ¿no? exuda y son difíciles de cerrar pero si ustedes hacen una adecuada curación avanzada con apósito de plata ustedes pueden cicatrizar la herida mucho más rápido ¿sí? también es otro casito si acá por ejemplo son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis en seis curaciones con apósito de plata y con el purilón nosotros hemos pasado de una fase granulatoria a una fase epitelial ¿sí? acá bastante también educación al paciente ¿sí? porque obviamente los pacientes son muy ansiosos ¿sí? ellos quieren que ya le dé a cierre y cuando ven que usan productos de cura avanzada van a ver la evolución mucho más rápido ¿sí? entonces siempre es importante educar al paciente de que también hay que cuidar el apósito si son ambulatorios hay que hacerle la educación ¿no? de cambiarse el calzado cambiarse las medias en este caso úlceras varicosas hay que cambiarse también el vendaje compresivo ¿no? entonces es muy importante también la educación al paciente este es pediabético igual en pediabético también utilizamos apósito de plata estos son casos son casos que hemos trabajado acá en el Perú con el equipo de Coloplas así es ¿no? son casitos que si nosotros usamos adecuadamente el apósito de plata en este caso usamos Purilón el hidrogel acá como nos ayuda a debridar y hidratar y vemos que obviamente comienza a regenerar pero también va paralelo a la nutrición del paciente a que no tenga también enfermedades paralelas que no te ayuden obviamente a una buena perfusión sanguínea porque acuérdense que en el tejido granulatorio hay células de reproducción esas células necesitan nutrirse ¿median de qué? mediante la perfusión entonces también tiene que haber adecuada adecuada perfusión adecuado llenado para que pueda también nutrirse las células de reproducción y pueda cicatrizar las heridas muy bien esto de acá es un videíto que les quiero compartir sobre el nuevo Biataín Silicon AG que es un apósito de plata y se llega a escuchar ¿no? no no se escucha pero ¿sale los subtítulos? sale todo el movimiento y el subtítulo perfecto ¿no? no 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 Gracias. 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 Estamos leyendo subtítulos. Gracias por ver el video. 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 Entonces, nosotros queremos siempre invocar al profesional en este caso de enfermería a que pueda tener esta competencia de hacer la curación avanzada de heridas. Nosotros en Coloplast estamos comprometidos netamente con enfermería, ya que somos una empresa con un legado de enfermería. La creadora y fundadora de Coloplast fue Ellicen Sorensen, una enfermera danesa, creadora de las bolsas adhesivas de colostomía. Pues el de Coloplast, si muchos lo conocen, tiene lo que es la bolsa de colostomía, justamente creada por Ellicen Sorensen. Y desde ahí, nosotros tenemos el legado siempre de dar la competencia, dar la educación a los profesionales de enfermería. Por eso que los colores de Coloplast siempre van a ser turquesa por ello. Entonces, nosotros estamos comprometidos siempre a poder ayudar al profesional de enfermería. Y acuérdense que solo una herida limpia es la que va a cicatrizar. Bueno, sé que ha sido largo un poquito la capacitación. Ha sido un tema de repente muy importante. Es un tema muy vanguardista. Ahí está mi contacto. Igual, si desean alguna asesoría, de repente por ahí he visto que quieren saber dónde venden el producto. Normal, me pueden escribir por WhatsApp y yo gentilmente les puedo asesorar. O simplemente puedo decir dónde pueden encontrar los productos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, licenciado Daniel, por la excelente ponencia y por habernos dado los alcances respecto a la nueva tecnología que hay ahora para la curación de heridas y los beneficios que tienen también los apósitos de plata. Todos los asistentes hemos estado muy atentos. Y asimismo quería mencionar algunas de las preguntas que han sido hechas hacia usted para que puedan ser resueltas estas dudas. Una de las preguntas que nos realiza Elvis Dávila nos dice Con la aplicación del apósito derivado de plata, ¿qué función cumplen las plaquetas? Ya que sabemos que ellas son las encargadas de cicatrizar y formar la costra. ¿Alguna función que cumplan específicamente las plaquetas con este apósito? Cuando usamos el apósito de plata, obviamente el objetivo del apósito de plata siempre va a ser minimizar la carga bacteriana que se localiza en el tejido granulatorio, o sea, en el hecho de la herida, ¿sí? Entonces, las plaquetas como los queratinocitos, los macrófagos, son las encargadas de cicatrizar las heridas. ¿Y por qué no desarrollan la cicatrización de las heridas? Porque están, obviamente, invadidas por los microorganismos como cuáles, ¿no? Los estafilococos, las eudomonas, ¿no? Entonces, como están invadidos, no pueden desarrollar, no pueden hacer su tarea de cicatrizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el apósito de plata tiene que disminuir o atacar esos microorganismos que están justamente impidiendo el trabajo de las plaquetas, de los queratinocitos, los macrófagos, o células de reproducción, que es en conjunto, y por ende, como dice acá en el eslogan, solo una herida limpia es la que va a cicatrizar, ¿sí? Por eso que nosotros, cuando hemos visto los casos clínicos, queremos llegar a la fase granulatoria, ¿sí? Porque las heridas tienen tres fases, fase inflamatoria, cuando la herida está infectada, fase granulatoria, cuando el tejido está rojo, ¿sí? Cuando ven que la herida está muy bonita, ¿no? Y muchos profesionales me dicen, no, la herida está bonita, está rojita, que esa es una fase granulatoria, quiere decir que ya la granulación, o sea, las células de reproducción van a hacer su trabajo de cicatrizar la herida. Y cuando la herida está rosadita, ¿sí? Eso es un tejido de epitelio, es la fase epitelial, es ahí donde ya comienza a ser un nuevo tejido, ¿no? La angiogénesis de la piel comienza ya a regenerar un nuevo tejido. Entonces, lo que es la plaqueta, simplemente está esperando de que, en este caso, la postre de plata comience a eliminar lo que es los microorganismos que lo están impidiendo hacer el trabajo de cicatrizar las heridas. Perfecto. Bueno, ahora hay otra pregunta también. Nos preguntan si es que Purilón viene para dosis única o para, se puede usar para múltiples usos. El Purilón, en realidad, está diseñado para monodósico, está diseñado para monodósico, pero sabemos que muchos profesionales lo utilizan, lo utilizan también para varias curaciones, ¿no? En este caso, cuando nosotros agarramos el Purilón, viene con una tapita que, cuando damos la vuelta, podemos anclar o servirlo como una tapa y dejarlo en un ambiente húmedo, donde no le da el calor ni el frío, ¿sí? Y podemos utilizarlo en otro tipo de curación. Ahora, lo ideal, lo ideal, si vamos a utilizar para varios tipos de curación o para varios tipos de pacientes, entonces nosotros no vamos a colocar el Purilón en el lecho de la herida. Simplemente lo que puedes hacer es colocar el Purilón en el dorso de la palma, obviamente con los guantes, lo puedes colocar en el dorso de tu guante estéril y después con baja lengua o con el mismo dedo de la otra mano, puedes colocarlo en el lecho de la herida, evitamos así un proceso de contaminación cruzada, ¿no? En este caso, podemos utilizarlo también como para varias dosis, ¿sí? Ahora, el Purilón también depende, el uso va a depender también del tamaño de la herida, ¿no? Si es una herida, obviamente, extensa, obviamente que el Purilón te va a demandar en varias cantidad. Entonces, también es importante la extensión, ¿no? Si la herida es más grande, obviamente el costo va a ser más grande. Si la herida es más pequeña, el costo también disminuye. Bueno, ahora hay otra pregunta más también que nos han puesto en el chat. Licenciado, nos menciona. Hola. Hola, hola. Sí, se escucha. Sí, no te copié la pregunta, discúlpame. Ah, ya, le vuelvo a repetir. Sí, en una herida abierta que es cáncer de mama, ¿también puede usarse Purilón? Cuando son heridas oncológicas, ¿no? Como dice, mención en los opuestos de plata, el objetivo principal va a ser disminuir, va a ser disminuir lo que es el riesgo de infección totalmente, ¿sí? Ahora, si tú quieres usar el Purilón en una herida oncológica, acuérdense lo que le dije, ¿no? Que me presten atención ahí cuando el Purilón no se usa cuando la herida está exudativa. ¿Sí? Cuando bajamos la carga de exudor, ahí recién podemos utilizar el Purilón. Si vemos, la mayoría de las heridas oncológicas exudan por naturaleza, ¿sí? Lo que se recomienda es utilizar simplemente el apósito de plata para atacar los microorganismos que están localizados o para disminuir la carga bacteriana. Ahora, otra pregunta nos dice, ¿se puede usar el Vietaín en niños? Sí, por supuesto, por supuesto. El Vietaín, los hospitales pediátricos lo usan, ¿sí? Hospital de Niño, tanto de Breña como el Hospital de Niño de San Borja utilizan mucho este producto, ¿sí? En lo que es Niño Breña lo utilizan mucho en el servicio de quemados. De quemados lo usan. En el Hospital Niño de San Borja sí lo utilizan en multiservicios, ¿no? Lo pueden usar en niños, no hay ningún problema. Igual el purilón también lo pueden usar. ¿Qué contraindicaciones tiene el Vietaín? Lo único contraindicación... ¿No se escucha? ¿Se perdió el audio, licenciado? ¿No se escucha? ¿Puedo hacer la consulta? Licenciado, un momento, por favor. Ha habido un problema de conexión con el licenciado Daniel. Esperemos un minuto mientras se va conectando. Mientras tanto, vamos... Bueno, como hemos visto, estamos muy agradecidas con la ponencia del licenciado Daniel. Y vamos a compartir mientras se va restableciendo la conexión. Respecto a las capacitaciones y a los jueves de enfermería que tenemos durante el mes de abril. El día 13 de abril vamos a tener también la conferencia de expertos denominada uso de plata en la cura de heridas avanzadas. Asimismo, también vamos a tener el día 20 de abril la conferencia de expertos impacto de las publicaciones de los artículos científicos. El próximo jueves tenemos esta conferencia. El día 22 y 23 de abril vamos a estar con el curso especializado, el cual es semipresencial, enfermería de práctica avanzada en manejo de heridas crónicas y complejas de difícil cicatrización. Así también, el día 27 y 28, vamos a tener el curso virtual actualizando los cuidados de enfermería en las unidades de hemodiales. Ese es el calendario que tenemos durante el mes de abril para nuestras presentaciones, que esperamos nos puedan acompañar todos los presentes. Y bueno, mencionarles nuevamente que están también las inscripciones abiertas para el curso especializado semipresencial, también que se titula competencia de los enfermeros en el cuidado del paciente crítico. Este curso va a tener una duración desde el día 27 de mayo al 22 de octubre del presente año. Está dirigido a enfermeras con una duración de seis meses. Entonces, la modalidad es igual que el curso actual de heridas, modalidad semipresencial. Es decir, durante los primeros meses va a ser la teoría virtual y va a tener un taller muy nutritivo en la parte presencial, donde se va a poder evidenciar ya la práctica. Los módulos, este curso cuesta de seis módulos y asimismo también cuesta con un creditaje de 48 créditos, equivalente a 768 horas académicas. Entonces, esperamos también que puedan participar. Las inscripciones se encuentran abiertas. Como pueden ver aquí, están también los precios. Cualquier consulta que tengan al respecto, pueden inscribir directamente a la página del Colegio de Enfermeros, así como también a los números que figuran aquí en la pantalla. En la parte inferior, al número 949-348-697, ante cualquier consulta que tengan al respecto. Así también los invito a seguirnos en las páginas que son oficiales del Colegio de Enfermeros. Estamos en la página web como ceplalibertad.com, en Instagram nos encontramos con el nombre de arroba ceplalibertad, y en Facebook estamos como Consejo Regional 2, la libertad, Colegio de Enfermeros, para que puedan ser partícipes de todas las publicaciones, avances, y sobre todo de todas las actualizaciones y capacitaciones que estamos publicando y de los cursos. Bueno, hemos tenido problemas de conexión con el licenciado. Lamentablemente ya no hemos podido decidirnos. ¿Ahí se encuentra el licenciado? Sí, sí, ya justo estoy acá. Para poder culminar, queremos compartir pantalla. Voy a compartir pantalla respecto al certificado que le está otorgando el Colegio de Enfermeros, el Consejo Regional 2, la libertad, otorgado a Morales Gagallar Daniel, por haber contribuido en calidad de ponente de la Conferencia de Expertos Jueves de Enfermería, el cual ha sido organizado por el Consejo Regional 2, la libertad, el Colegio de Enfermeros, realizado el día 13 de abril del 2023 de manera virtual. Se le está otorgando este certificado a nombre firmado por nuestra decana, la magíster Patricia Liliana Bolaños Grau, y nuestra presidenta del Comité Científico y Vocal 1, licenciada Coyave Salas Magali Yudit. Asimismo también, licenciado, se le hace llegar esta resolución emitida también por nuestra decana, la resolución número 361 emitida por el Colegio de Enfermeros, en la cual se coloca también que se le otorga la presente resolución a su persona como reconocimiento por contribuir al fortalecimiento de competencias en enfermería a través de la capacitación virtual. Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, la licenciada Patricia Liliana Bolaños Grau. Estamos muy agradecidas por su ponencia, por haber aclarado nuestras dudas, licenciado Daniel. Un gusto tenerlo presente en nuestros jueves de enfermería y esperamos a futuros cursos también podamos seguir contando con su presencia. Bueno, muchas gracias por todo esto de acá, la verdad, gracias por la invitación. A Marisa Quiroz también, muy gustosa compartir esta tarde el conocimiento, como repetía al inicio, saludo a la iniciativa del Colegio de la Libertad por esta iniciativa de poder tener esta jornada científica, que es muy importante nutrir al profesional enfermero. Y esto habla muy bien de nosotros, que queremos siempre estar a la vanguardia y tener estas nuevas competencias mucho mejor en lo que es la cura avanzada de heridas. Los invito a todos a practicar este tipo de cura avanzada. Lo que hemos hablado el día de hoy es un tema prácticamente básico, lo que es la cura avanzada. Hay muchas también en lo que es la especialidad de cura avanzada, ostomías y curas avanzadas. Entonces, les exhorto a que puedan tener esta especialidad o llevar cursos también de cura avanzada. Más que todo, para nosotros, tener este tipo de competencias y saber que el personal de la enfermería es el que puede cicatrizar una herida. Entonces, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. En internet, no sé, hubo un conflicto ahí de internet que me salió de la sala, pero de otra vuelta estamos acá reunidos. ¿Se puede hacer todavía una pregunta? Claro. Gracias. Sí, quería esto, por favor, saber esto. Ya cuando la herida está en esta área 3 y 4, esto para aplicar el apósito de plata, de todas maneras, entiéndose, ¿tiene que hacer la debilación de la herida? Sí, claro. Cuando hablamos un 3 y un 4, obviamente vamos a ver, tenemos primero que valorarlo, ¿no? Hacemos las dos preguntas, si está infectada y está exudativa. Si la herida está infectada y tiene signos, por ejemplo, de fibrina, tejido necrótico, tenemos que debridarla, ¿sí? Hay diferentes tipos de debridamiento, debridamiento quirúrgico, debridamiento autolítico, químico, ¿sí? Lo que yo les menciono es un debridamiento autolítico. Como repito, el purilón es un debridador que estimula que ese tejido no viable del paciente sea retirado de una forma que no incomode al paciente, ¿no? Entonces, es una, digamos, es una tecnología que avanza los debridamientos autolíticos. Entonces, pero, ¿se acuerdan que le dije que si la herida estaba exudativa, todavía no toquen al paciente con los hidrogeles? Porque, ¿qué pasa si la herida está exudativa y colocamos un hidrogel? Entonces, aumentamos el ambiente húmedo y, por ende, podemos hacer un proceso de maceración en la herida. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿no? ¿Qué hacemos primero? Bajamos la carga de microorganismo mediante apósitos de plata y, por ende, cuando ya se baje la carga de microorganismo, ya el exudor también ha disminuido y podemos utilizar este tipo de hidrogel, el purilón para que te pueda ayudar a dividir, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por participar. Gracias, Daniel. Gracias por su ponencia y, bueno, los esperamos a todos hasta el próximo jueves de enfermería, la próxima semana, el día jueves 20. Esperamos puedan volver a ser partícipes todos de estas conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias.